En cuanto a los fármacos que comentaba la doctora Molero, tradicionalmente, donde hay más evidencia es el uso de testosterona en mujeres. Sin embargo, en nuestro ámbito es un uso prácticamente fuera de indicación y es de explicarle a la mujer que le estás dando una medicación fuera de indicación y aparte es de adecuar las dosis. Nosotros sí que tenemos experiencia en el uso de testosterona y adecuamos dosis a las mujeres. Son dosis pensadas para varones. Existen multitud de preparados fitoterápicos que comentaba antes la doctora Molero, como el triúbulos o la maca, que es quizás de los más conocidos, aunque la evidencia es bastante reducida. Estudios bien realizados, con un número suficiente de pacientes, la verdad es que son muy escasos, la mayor parte son estudios a muy corto plazo, 12 semanas como máximo, y un número reducido de pacientes. Y entonces, bueno, nuevamente los resultados no son malos, pero la evidencia que se puede extraer de estos estudios es poca. No obstante, los utilizamos en la práctica clínica. Claro, a falta de otras herramientas, pues se utilizan en la práctica aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va considerando los aspectos que ha explicado antes la doctora Molero. ¿Qué es lo que va a hacer?